Día domingo, día gris, pero aquí en este campeonato, como ustedes podrán observar, estamos aquí en la costanera, zona de la bahía de Asunción, donde se lleva a cabo la regata Héroes de las Malvinas. Y a ese efecto ya estamos aquí con el señor Nivaldo Escurra para poder comentarnos más acerca de esta actividad que inició hace un poquito, nada más, hace un ratito. Y vamos a sumarnos posiblemente nosotros también. Así que, señor Nivaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio que nos dan para poder dar difusión a este deporte. Es muy importante, muy interesante, que es el velerismo. Para que ustedes sepan, estamos viendo ahora la regata, para el público la regata quiere decir carrera de embarcaciones del mismo tipo. Se está desarrollando la primera vuelta de la regata Héroes de las Malvinas. Está calendarizada mes a mes cada regata del Campeonato Nacional de la Clase Pampero. Vemos allí los botes blancos que ya se están acercando a la boya, a la segunda boya. Ya están dando vueltas, están haciendo navegación de popa para completar la primera vuelta de la regata. Vemos la boya amarilla y un bote enfrente. Es la línea imaginaria de salida. Los botes van hasta subiendo, hasta la boya naranja que pueden ver hacia el camalote. Pegan la vuelta, vienen de navegación en popa, hasta la boya que está por llegar a la embarcación blanca, donde vuelven a girar y van a la línea de salida para completar una vuelta. Nos decía que en este caso estas competencias se realizan una vez cada mes. Una vez cada mes y se practica cada fin de semana. O quien puede venir entre semana viene a practicar las maniobras como se realizan. De hecho que a ese efecto también hay una invitación para todas aquellas personas que quieran sumarse a este deporte, que quieran empezar también, porque hay mucha gente que siempre ve esto como posible entre muchos de nuestros televidentes y quieran también sumarse a esta actividad. Bueno, me permito decirle a la audiencia que la misión naval argentina en el año 1986 trajo al Paraguay estos botes de clase pampero a través del programa El Mar Nos Une. En nuestro caso sería El Río Nos Une. Y con el Club de Oficiales de la Armada, justamente en el Club del Bote que vamos a ver después, se inició como programa de responsabilidad social la escuela-taller para que todas las personas, chicos y grandes, puedan venir y aprender lo que es el velerismo. Les esperamos a todos los fines de semana, sábados y domingos. ¿Algún número de contacto, redes sociales? En las redes sociales tenemos el Club del Bote y en Instagram también nos van a encontrar como el Club del Bote y allí tenemos el número de teléfono donde nos pueden contactar sin mayor inconveniente. Muchísimas gracias, señora Escuela. A usted. Ahora, hay una cuestión también, compañeros, Mario en particular, le voy a pedir acá a mi compañero David Cantillo que haga un zoom a la embarcación que está allá, la que tiene la imagen de esta bandera pirata. ¿Por qué? Porque en instantes se va a subir acá también mi compañero David Cantillo. Ah, muy bien.